Y en el marco de la arista SQM, la Fiscalía evalúa a pedir la prisión preventiva contra Patricio Contese, exgerente general de la minera no metálica. Según informa esta mañana la tercera, el equipo liderado por el fiscal nacional Sabas Chaguán está evaluando las medidas cautelares para Contese, el abogado Roberto Guzmán Layon y el empresario Luis Saldías. Todo esto a cinco días de que el Ministerio Público formalice la investigación que ejecuta por la arista del caso Penta. Recordemos que Patricio Contese fue denunciado por el Servicio de Impuestos Internos y se le va a formalizar el 30 de abril. Esto por la presentación de declaraciones maliciosamente incompletas o falsas o al empleo de procedimientos dolosos encaminados a ocultar o desfigurar el verdadero monto de las operaciones realizadas o burlas al impuesto. Esto según lo establece el artículo 97, número 4, inciso primero del Código Tributario.